¿Estas cansado de comer siempre el mismo menú en la cena de navidad de año normal? Quisieras aprender preparaciones diferentes con las que puedas sorprender a tu familia o por qué no, a tus clientes. He desarrollado menús navideños espectaculares diferentes porque todo me gusta que sea diferente donde puedes aplicar técnicas muy prácticas, muy fáciles y con unos resultados sorprendentes. Así que por eso diseñamos la adicionalidad de Cocinando con Lucina para compartirte parte de estas deliciosas recetas para que las disfrutes mucho ya sea en familia o para que tus clientes sean los que disfruten de tus preparaciones. Son cinco módulos, aproximadamente de 15 horas de preparaciones muy fáciles. Tres módulos son de cena navideñas. Tenemos preparaciones con pechuga de pavo, con lomo de cerdo, hacemos jamón de cerdo también, lomo de res, todos con unas salsas deliciosas. En cada módulo hay dos proteínas con sus respectivas salsas. Dos carbohidratos, una ensalada y un postre. Seguro que sorprenderás tratamiento a tu familia. Tenemos un cuarto módulo de solo repostería navideña, donde prenderás el panecume, la corona de reyes, el stolling que es un pan alemán delicioso navideño y una torta que prácticamente es como un postre muy representativa de mi tierra vallecaucana, la torta de pastores. Algo delicioso, muy tradicional en mi ciudad, en mi departamento. Y un último módulo para que sorprendas todavía más. Con unas deliciosas preparaciones de pasabocas de sal y postres en chocs. ¿Te imaginas una mesa donde tú puedas tener pasabocas de sal y postres en chocs? No, eso es algo de locura, de locura. Hola, mi nombre es Luz Marina Gómez. Y quiero contarte que este año tuve la oportunidad de hacer un curso Cocinando con Rocina versión Navidad. Fue un curso maravilloso. Fueron cinco módulos en los que aprendimos a hacer cenas navideñas, carnes, preparar carnes de red, de pollo, de pavo, acompañamientos, arroces deliciosos, ensaladas, postres en cada módulo. Luego hicimos estos panes deliciosos que siempre se hacen como postres de Navidad y cerramos con broche de oro, con unos pasabocas de sal y de dulce y unos postres riquísimos. De verdad, Rocina, gracias por esta oportunidad, por enseñarnos con tanto cariño y con tanto amor, por hacer que las cosas parezcan fáciles y por permitir que este año nos buscamos haciendo unas comidas deliciosas para compartir con nuestra familia. Un abrazo. El módulo navideño ha sido una experiencia muy interesante en la cual he podido aprender técnicas que me parecían demasiado complejas, pero la profesora Rocina nos ha dado la tranquilidad para hacerlo como una profesional. En mi caso lo hemos disfrutado muchísimo, todos los platos y recetas y preparaciones con mucho asombro al mismo tiempo de ver cómo he podido hacer platos tan deliciosos y he disfrutado cada minuto de estos. Gracias, profe, Rocina y Pati por su generosidad y la enseñanza. Me siento muy satisfecha de haber participado en la edición Navidad Cocinando con Rocina. He tenido la oportunidad de participar en varios cursos, pero este ha superado todas mis expectativas, ya que aprendí muchas preparaciones, que sé que voy a poder deleitar a todos mis clientes, a mi familia con muy buenos resultados. De verdad que fue espectacular todo. Para toda la vida vas a tener acceso a este curso y hay algo mejor, un regalo maravilloso, pero maravilloso. Como es para toda la vida, se va a estar actualizando este curso año tras año con nuevas preparaciones. Las recetas de estas preparaciones estarán por escrito para ti y también tendrás acceso a tu video, a un video de cada uno de los móviles para toda la vida. ¿No te parece algo maravilloso? No te pierdas esta oportunidad. Podrás acceder a un grupo privado con el cual podrás interactuar y donde yo también interactuaré personalmente contigo y estaré dispuesta a contestar todas tus inquietudes. Así que no te pierdas esta maravillosa oportunidad de aprender recetas nuevas y de compartir conmigo en esta edición navideña. Tengo un regalo espectacular, clases en vivo, ilimitadas. Son dos clases al mes en vivo para ti, donde vamos a interactuar. Puedes cocinar al mismo tiempo conmigo en esas clases en vivo y puedes hacer todas las preguntas que quieran necesarias y yo te las responderé. Así que no te pierdas esta maravillosa oportunidad de este curso Cocina con Lucina, donde aprenderás muchísimo, muchísimo, muchísimo y deleitarás los estudios. Un abrazo.